Estamos de vuelta con más que después de habernos lucido cantando Ahora realmente vienen nuestros jueces en esta mañana Porque ellos son Grado Music Claro que si vienen a presentarnos pues su video musical Balvin, si se llama, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Así es, muchísimas gracias, súper emocionados de haber estrenado Apenas este viernes nuestro nuevo tema Balvin Pues ahí está en todas las plataformas y tales donde lo quieran buscar Arroba Grado Music, pueden seguir en las redes sociales Y nada, súper emocionados Excelente, Andrés, Carlos, Lawrence, Stevens Creo que ahora sí más los tenemos todos Estamos practicando el orden y todo Cuéntenme, ¿de dónde nace este tema musical? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo fue toda la creación del mismo? Mira, ese fue un amigo que está en Dominicana Él desde hace rato ya lleva escribiéndonos Me dice, hey bro, tengo estos temas Es un amigo de infancia Tengo estos temas para ustedes que creo que les van a gustar De primero nos gustó, fue Balvin Incluso tenía otro nombre y el coro también lo adaptamos un poco más a lo que nosotros hacemos Y nada, el tema fluyó súper cool Y pues el resultado está allí para que lo escuchen Balvin, para todas las personas Para que lo dediquen Es un tema súper fresco, así es como cuando alguien le hace daño a su pareja Y llega otra persona pues a sacarte de allí tranquila Que conmigo te va a ir bien y vamos a disfrutar, vamos a pasarla bien, vamos a bailar ¿El género? ¿Cómo es el género musical? Urbano Urbano, me encanta, ¿se identifica mucho con lo urbano? Sí, nosotros en un principio hacíamos Latin Pop hace unos añitos atrás Y pues bueno, con toda esta nueva era musical pues bueno Decidimos montarnos en el bus y empezar a ser urbano Cuéntame algo, ¿ya tienen un video o están preparando a realizarlo? Sí, bueno, la canción la lanzamos con un video como una tendencia que es como un tipo boomerang Lo lanzamos, es un audio oficial pero tiene un video como tal Sin embargo, estamos viendo con quienes vamos a hacer el featuring Esperamos que sea con un panameño con el que estamos hablando pronto Opa O con J Balvin que por ahí también le escribimos aprovechando que la canción se llama como él Pero queremos hacer el videoclip oficial con el feat como tal O sea, el remix de la canción sería con esto Me encanta, tú eres Steven, ¿verdad? Ay, súper, no me equivoqué Cuéntame algo, ¿cómo ha sido pues ese engranaje entre ustedes? Esa relación entre ustedes pues creando todo esto a lo largo del tiempo Súper cool, tenemos muchos años conociéndonos ¿Cómo le llaman? Sí, ese feeling, como decimos nosotros, tenemos años conociéndonos Nosotros dos que estamos acá somos primos y ellos dos son hermanos Así que te imaginarás y llevamos como, no sé, como más de 15 años de amistad, ¿no? Entonces ya es un feeling ya propio de nosotros Nosotros con una mirada nos hablamos, por decirlo así, o alguna seña Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que dices Pero nada, sin mal pensar, no seas mal pensado, Andrés Totalmente, se comunican rápido Eso ¿Verdad? Sí, exacto De nunca acabar, así es ¿Qué le parece si vemos un poquito de lo que es el video Para que los televidentes también puedan deleitarse? Vamos a verlo, producción Que te hicieron mal Grado Sé tan bien Que no quieres estar con él Que te hizo mucho daño Y que ya ese amor es cosa de ayer Dile que ya no te busqué Que se olvide de que existes Que ya estás en mis brazos Y que a los suyos no quieres volver Bebé, te voy a llevar Olvidar lo que quieras olvidar Te invito un par de copas Una detrás de otra Y ponemos balbín para bailar Te voy a llevar Olvidar lo que quieras olvidar Te invito un par de copas Una detrás de otra Y ponemos balbín para bailar Ya se canso de sufrir La princesa ya no quiere errores Busca un tipo que la comprenda y que la valore No te exige detalles ni flores Solo quiere que le des amor pa' que no llore Y nada de bromeza y falsa mentira Ya te ilusioné, tiene toda su vida Dice que los hechos son los que la motivan Está puesta pa' lo suyo y no quiere entonces su vida De pocas amigas en las que confía Tiene como dos best friends, es evidente Las demás jugaron sucio, nunca le hablaron Si le das amor de día Y en la noche compañía Nosotros acá Marcela y yo conversando backstage Que como hacían para aguantar tanto humo y tanta cosa dentro de esa grabación ¿No es fácil? No, no es fácil, le pega demasiado en los ojos Incluso bueno, algunos, yo no cargaba lentes Y entonces eso era Casi que estabas llorando No, estaba literalmente, estaba llorando Se me salían las lágrimas Lo que pasa es que por el humo no se ve Pero es demasiado fuerte Eso es lo único La respiración sí, sí, es súper cool Excelente ¿Y cómo fue esa experiencia en la grabación de entonces de ese video? Ustedes también pues pasaron por esa emoción Sí, claro Había un momento Porque también hubo fotografía Donde el fotógrafo nos decía Ya va, cierran los ojos Y cuando ya él veía que como que el ambiente estaba cool para la foto Ábrelo Entonces ahí abriamos los ojos Y tac, hacía la foto y volvemos a cerrar O sea, fue una aventura totalmente diferente a los videos que hemos hecho anteriormente Pero la disfrutamos un mundo Ajá, en la foto de grupo Chicos, conversan un poquito ya para culminar ¿Cómo se ven dentro de poco tiempo? ¿Qué esperan lograr? O si tienen alguna actividad Pronto también está en su casa Claro, mira Les comentamos El año pasado en enero En noviembre, perdón Firmamos con una disquera que se llama Dito Music Y este es el primer tema que lanzamos con disquera Así que este año se viene cargado de mucha música Ya está con nuestro productor allí preparado Pues los lanzamientos poco a poco que vamos a hacer en el año Así que esperamos llegar a todo Panamá Y el mundo con nuestra música Que nos conozcan, que sepan quién es Grado Y que venimos con muchas vibras, emociones para ustedes Excelente, me encanta Grado Music Ustedes ya lo saben Nosotros como siempre decimos acá Porque comprometemos a todos los artistas Que no se pueden olvidar de nosotros cuando ya están así Y es que más todavía en la palestra Y que no, que ya no voy para allá Porque es que ya estamos pegados Nada de eso Así que esta es su casa Y acá los esperamos Por supuesto pronto Para que nos hablen de esos éxitos Como va encaminado Sí, eso sí Esta suerte en todo Y por supuesto también que sea para mejor Y a disfrutar lo que les apasiona Muchísimas gracias Excelente, ya lo saben ustedes Si quieren pues también conocer un poquito de Grado Music Creo que pueden seguir sus redes sociales también Arroba Grado Music Las redes sociales en YouTube Vayan a YouTube a suscribirse Ven nuestro video Ven nuestras locuras Y Grado Music en Instagram, Twitter y en Facebook Excelente Y antes de irnos a la cocina Vamos a despedirnos de una forma diferente Ellos quieren cantar algo bonito Para nuestra queridísima cumpleañera en esta mañana ¡Mueva! ¡A capela! A capela A ver, ¿quiénes? Les doy, damos los micrófonos Ambas Ambas, ambas Dale, ¿véis? Anten duro Un, dos, tres, y... Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Marcela Cumpleaños feliz Vamos a hacerle un pedacito de Balvin También en vivo Dice Un, dos, tres, y... Bebé te voy a llevar Olvidar lo que quieras olvidar Te invito un par de copas Una tras de otra Y ponemos Balvin para bailar Balvin Esto es Grado, señores Grado Music